Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. Lecturas Bíblicas del día de hoy. Primera lectura. Libro de Job. Capítulo 38. Versículos. 1. 12 a 21. 40. 3 a 5. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo. ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora? ¿Para qué ciña a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? ¿Para qué ponga de relieve sus contornos y la tiña de colores como un vestido? ¿Para qué prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo. Si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes. Es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Salmo responsorial Salmo 138 1 a 3 7 a 8 9 a 10 13 a 14 Tú me conoces Señor Profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Condúcenos Señor Por tu camino ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo Allí estás tú Si bajo al abismo Allí te encuentras Condúcenos Señor Por tu camino Si voy en alas de la aurora O me alejo hasta el extremo de mar También allí tu mano me conduce Y tu diestra me sostiene Condúcenos Señor Por tu camino Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas Condúcenos Señor Por tu camino Aclamación antes del evangelio Hagamosle caso al Señor ¿Qué nos dice? No endurezcan su corazón Aleluya Evangelio Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos 13 a 16 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti Ciudad de Corozain Hay de ti Ciudad de Betsaida ¿Por qué si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho? En ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia Cubiertas de sallal y de ceniza Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes ¿Y tú? Cafarnaum ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No Serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes A mí me escucha El que los rechaza a ustedes A mí me rechaza y el que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado Homilía del Evangelio de hoy Dios incita al hombre a levantarse del pecado Luego Con la luz de la fe le ilumina la inteligencia Más tarde Gracias a un gusto y una cierta dulzura le enciende la voluntad Todo esto lo hace Dios en un instante Aunque nosotros tengamos que expresarlo por muchas palabras e introduciendo un intervalo de tiempo Dios obra todo esto en el hombre según el fruto que prevé A cada uno se le otorga gracia y luz suficiente para que Haciendo lo que está a su alcance Pueda salvarse Solo dando su consentimiento a la obra de Dios Este consentimiento se realiza de la manera siguiente Cuando Dios ha hecho su obra Basta al hombre con decirle Estoy contento Señor Haz de mí lo que quisieres Me decido a no pecar más y dejar todas las cosas del mundo por tu amor Este consentimiento y este movimiento de la voluntad se realizan con tanta rapidez que el hombre se une a Dios sin que se dé cuenta de ello Ya que se realiza en el silencio El hombre no ve el consentimiento pero le queda una impresión interior que le empuja a seguir en él En esta operación se encuentra inflamado y aturdido Estupefacto Sin saber qué hacer y a dónde volverse Por esta unión espiritual el hombre queda ligado a Dios por un lazo casi indisoluble Porque Dios hace casi todo Habiendo consentimiento por parte del hombre Si éste se deja conducir Dios lo conduce y lo encamina a la perfección que le tiene destinada Amén Dejenos su petición en los comentarios Si le gusta nuestro contenido Por favor Compártalo Dele un me gusta O suscríbase al canal Y active la campanita Gracias y bendiciones